En este caso vamos a distribuir algunos recursos económicos, son partidas de obras menores en algunos casos, y en otros casos son aportes del Tesoro Nacional que hemos gestionado frente al Ministro del Interior, a Rogelio Frigerio, y hemos acordado una cifra aproximada de 120 millones para distribuir entre más de 120 localidades de toda la provincia que fueron afectadas en mayor o menor medida por estas inundaciones del mes de enero. Seguramente no alcanzan con esos recursos, son simplemente una ayuda para poder paliar algunas situaciones de emergencia, para reparar obras viales que han sido afectadas, caminos rurales, calles urbanas que siempre se deterioran mucho con las lluvias y las inundaciones, pero en definitiva, bueno, son aportes que sirven. Como decía Marcos, las emergencias siempre nos obligan a repensar las cosas, ¿no? Es un llamado de atención, los vecinos, los productores, enseguida miran al Estado, al Intendente, al Presidente de Comuna, al Gobernador, para pedirle respuestas, para reclamarle obras que tal vez estaban previstas y no se hicieron, pero creo que el tema hídrico tenemos que asumirlo como una responsabilidad compartida entre todos los sectores de la sociedad. Obviamente que el Estado tiene una responsabilidad muy importante. En primer lugar, la provincia, marcando líneas de trabajo, estableciendo legislación, regulando, ordenando, estableciendo planes directores para las cuencas y por supuesto financiando y llevando adelante las obras más importantes. Pero también los productores tienen que asumir su parte de responsabilidad en el uso del suelo, en tener una mayor rotación de los cultivos para retener el agua, en no desarrollar o realizar obras clandestinas que permiten sanear el campo de uno, pero tirarle el agua al vecino, o mejorar la situación de un pueblo, pero tirarle el agua al pueblo que está aguas abajo. ¡Gracias!